Ni sé cómo empezar. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Marina Velázquez 504. Amigos, he estado bien ausente porque aquí la señorita cocinera se les enfermó. Sigo enferma, pero no como estaba ya, estoy recuperando mi voz, pero desde el sábado pasado que regresé del trabajo, regresé bien enferma y he estado día y noche con T, día y noche, día y noche con T y pues ya me siento un poco mejor, así que dije, no los puedo tener olvidados. Y la verdad pues es que tampoco quería grabar hoy porque todavía ando alergia, pero se me antojaron muchísimo las enchiladas hondureñas, entonces dije yo, ¿será que se las hago? Y que creen, se las voy a hacer amigos. Por aquí pues me levanté bien temprano, puse a descongelar la carne, ya la tengo, vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a ocupar carne molida de res, yo por aquí la tengo, ya está descongelada, la vamos a lavar con limón, aquí tengo la mitad de limón. Vamos a necesitar tomate, chile, cebolla, culantro o cilantro, como ustedes le digan. Vamos a necesitar papas también. Voy a hacer bien poquitos amigos porque pues no voy a hacer mucho, estamos en el tiempo de no hacer tanta comida y hacer lo poco que nos vamos a comer. En la refri ya tengo congelando las tortillas porque cuando yo frío las tortillas me gusta congelarlas como un día antes para que, siento que queda mejor pues. Por aquí tengo cocinando una remolacha y un par de huevos, también voy a hacer un chismol, un pico de gallo que lleva tomate, chile, cebolla. Voy a hacer una ensalada también de repollo. Al chismol le voy a agregar un poquito de pepino, aquí tengo los pepinos, vean. Le voy a agregar un poquito de pepino al chismol, ahí les voy a ir mostrando poco a poco. Y también vamos a necesitar un poquito de comino, especias, ya saben, la vieja confiable, el sazonador completo y un poquito de sal de ajo, aquí está. Este es limón en ginger y sal de ajo, ¿dónde está? A ver, aquí está. Este es adobo de ajo. Y también un poquito de consomé de pollo. Creo que solamente esto me va a ocupar en condimentos. Y lo primerito, primerito que voy a hacer va a ser lavar la carne, así que sigamos. Ok amigos, ya tengo la carne por aquí, ya la lavé. Ok, ahora la vamos a sazonar. Le vamos a agregar un poquito de sazonador, un poquito de ginger en limón. A ver, sazonador, limón en jengibre, un poquito de especia, comino. A ver, la vamos a abrir por aquí mejor. Un poquito de sal de ajo. Y un poquitín de consomé. Pensé que no tenía consomé, pero se le echa un poquito de consomé y sí tengo. Y vamos a volver aquí este mezúle. Vamos a esperar que el agua se consuma bien para que le agregamos aquí un poquitín de aceite. Mientras está aquí en el juego le vamos a poner. Vamos a picar tomate, chile, cebolla y cilantro para agregárselo aquí cuando esto ya esté secándose. Ok, por aquí tengo ya tomate, el chile y la cebolla para picarlo. Ay amigos, es que sí me enfermé bien feo. O sea, llegué a pensar que me había enfermado de esa enfermedad del coronavirus, pero ¿qué creen? No. Van a tener marina para un buen rato. Solo fue así como... Pienso que fue como el flu. Ya me había enfermado bien feo en diciembre así. Y pues según eso era, nuevamente. Y gracias a Dios he estado con un té, que probablemente luego les haga el video. Pienso hacer otro poquito más para seguir tomando. Ahí les voy a hacer el video del que hice, se llama té levantamuertos. Y ahí les va a pasar la receta, no sé, déjenme ahí en sus comentarios. Si quieren que les dé la receta del té, que me ayudó a levantarme en cuatro días, literalmente. Así estaba Lucía también, que no podía ni hablar. ¿Verdad Lucía? Mmm. Ay, mucho. Y también que ella no bebe té, pero la hice tomar y casi literal al día siguiente ya estaba mejor. Es muy bueno, es súper feo, se los adelanto. Pero es 100% bueno y natural. Natural, súper natural. Entonces ahí se los voy a compartir. También tengo pendiente en las redes sociales, subir la fotografía del encurtido. Y también lo tengo pendiente, probablemente lo graben estos días para que vean cómo ya hago el encurtido. Tengo unos suscriptores de México y van a decir, en mi país no hacemos las enchiladas así. Estas en México no son enchiladas, pero en Honduras sí son enchiladas. En México yo creo que vienen siendo como tostadas, si le llaman creo. Así que pues les aclaro, estas son de enchiladas de Honduras a mi estilo. Y pues yo viví en México, viví en México dos años y muchos probaron en México de estas enchiladas y yo sé que les encantaba. Así que probablemente llegué a algún plato mexicano también para recordarlos a ellos. Así que si sabes de algún plato mexicano que quieres que haga, puedes dejarme en los comentarios ahí abajo también. Tenía muchas ganas de comer enchiladas. Muchas, muchas ganas. Así que por eso me puse a hacer, porque quería quitarme el antojo y pues así les aprovecho de grabar para que no vean que los tengo abandonados. Aquí vean, vamos, ya tenemos el tomate, chile, cebolla y el cilantro y se lo vamos a agregar aquí. Amigos, este es mi estilo de hacer, no quiero que vayan a decir así no se hace, no. Cada quien tiene su manera de cocinar, cada quien le da un toque diferente a las comidas, cada quien quita y pone en su comida lo que quiere, o sea, cada quien cocina a su manera, se los repito, ¿ok? Aquí le voy a agregar un poquitín de aceite, no mucho porque no quiero que quede esto muy aceitoso. Vamos a revolver y lo vamos a tapar para que esto se vaya pues consumiendo y se sofría bien la carne. Y vamos a ir avanzando en las demás cosas. Antes me busco la tapadera y ahorita les sigo mostrando. Ok amigos, mientras tengo aquí la carnita sofriéndose, voy a ir haciendo la salsa. Voy a necesitar, ya saben, en el video anterior creo que les mostré cómo hacía la salsa. Ahorita les muestro, espérenme tantito que ahora está chulutada. A ver, uso esta de la marca Goya, o sea, puede usar cualquier marca, a mí la marca, ninguna marca me está pagando. Salsa de tomate, le echo un poquito de ketchup y un poquito de margarina que ahorita voy a sacar la margarina de la refri. Espérenme, espérenme un segundo. La echo en una taza de agua o taza y media, pues depende de qué tan espesa la quiera o qué tan rala la quiera. Vamos a agregarle un poquito de ketchup. Ketchup creo que lo he hecho con unas dos o tres cucharadas de ketchup. Y un poquitín de consomé de pollo. Como una media cucharadita. Y ahorita traigo la margarina y se los va a hacer perder. Ok amigos, esta es la marca que yo uso también, ninguna marca me paga, espero por el momento ninguna, pero le gusta mostrarles lo que yo uso, pues porque más o menos cuando ustedes hagan, traten de usar lo mismo y pues autenticar el sabor. Le vamos a agregar un poquitín de margarina. Y vamos a revolver y vamos a tapar esta salsita. La vamos a hacer a juego medio, por eso la pongo ahorita para que se cocine a juego medio. Y ya les voy mostrando cómo va a quedar. Ok, acaban de refredar algo, pero... Ok, vamos a picar las papas, vamos a pelar las papas. ¡Fue triste! Lucía, contense yo, Lucía. Ay amigos, es que... Es que no voy a comer pastel. Todo se está cerrando y me... ¿Será que voy a comprar y me hago un pastel? ¿Será que me hago un tres leches para mi cumpleaños? Ahí les voy a subir un video Ya se acerca mi cumpleaños, es abril 10 Entonces ahí les voy a hacer un video Cómo voy a pasar todo el día de mi cumpleaños Encerrada aquí en la cuarentena No hay nada más triste Que la encerración De la cuarentena Nada más amargo ¿Qué pasará? Ay no amigos Si ustedes cumplieron años en estos días Les quiero felicitar Happy birthday to you Es que esa soy yo Estaba bien callada en las redes Pero es que estaba enferma Ustedes no saben cómo me puse de mal Uy ni siquiera Dios Bien horrible Y luego que también Pues es que no es que mis hijos se estorban Pero los niños se desesperan Los tres en uno de madre O sea que las madres van a darle like al video Y van a entender y van a comentar Que si los hijos se acostumbran Pues Brian está acostumbrado a la escuela Y todo eso Y de repente pues estar todo el día en la casa Se frustra Se frustra Y lo pongo a hacer actividades Ya gracias a Dios Hoy comenzó ya con sus clases online Pero no es lo mismo Así que voy a picar estas hermosuras Y ahorita les muestro Ok amigos Ya tengo aquí bien lavadita las papas Ya las piqué Ya la carnita ya está bien sofrita Demasiado sofrita diría yo Vean Déjenme revolver así Que se resungue Le bajé a la llama Porque me puse a picar las papas Y eso llevó mucho tiempo Está bien caliente Vean ya está súper sofrita la carne Ahora le vamos a agregar las papas Todas las papas Las papitas Papas Vean que Esto huele delicioso Y aquí le voy a agregar Como Tengo achiote Pero no lo encuentro A ver Sí creo que ya lo encontré Ya iba a echarle yo Sazonador de tomate Pero sí Aquí tengo achiote Y le vamos a agregar Un poquito de achiote aquí No mucho Un poquitín Vean Yo yo que como una cucharadita De achiote No mucho achiote Porque recuerden Que el achiote es amarga Y no queremos arruinar la comida Más con esos deseos Que tengo yo De comer enchilada Entonces No No va a valer la pena Vean que rico Que rico Y de la salsa Que tenemos aquí hirviendo Le vamos a sacar un poquito Y vamos a agregar Dos cucharoncitos así Miren Uno Tres Dos Tres No más No más Que vamos a revolver Uy amigos Esto taparás el pastelito Después queda delicioso Y Lucía feliz de la vida Y en este preciso momento Van a agarrar agua Un poco caliente Y le van a agregar agua Para que se vaya Abrenando la papa Vean El agua se agrega Exactamente Hasta donde llega La carne Si ven Logro ver Miren El mismo rasito De la carne Y las papas Ahí mismo eche el agua No más agua Porque no queremos Una sopa De carne molida Con papas Queremos un guiso Y lo vamos a tapar Mi salsa ya estuvo Ya los huevos Ya van a estar Ahora lo que vamos a hacer Va a ser la ensalada La ensalada Es que vean No hay encantante Hoy Es que vean No happy Y todos nos son Happy Para la ensalada Agua pura de Dios Vamos a necesitar repollo Pero déjenme sacar Aquí todos Mi bowl de madera Así que Porque es real algo Para mi cumpleaños Y me gustan los bowls de madera Vean Este es el más reciente Esta belleza Aprecio Mucho guiri guiri Vamos a partir el repollo Para que hagamos La ensaladita Vamos a Para la ensalada Llegamos a ocupar pepino No Pepino para el chismón Zanahoria y repollo Le voy a agregar Repollo morado Pero no tengo ganas De repollo morado Así que Solo vamos a hacer La de repollito Con Zanahoria Este repollo Está bello Bello En mis stories En Instagram La vez pasada En Walmart Y les mostré El bello Que yo uso Para rallar el repollo Lo vamos a usar En el número 2 Voy a que les dejo Una foto allá arriba Del que yo utilizo Para picar el repollo Esto es una maravilla Lo vamos a hacer En el 2 Vean 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 Esto sale como Pelos de ángel De delgadito Picar Para hacer La ensalada Es que hay que ver El lado bueno A las cosas Amigos O sea ¿Por qué nos vamos A estar amargando? Miren Miren Yo quiero llegar A mis 80 90 años No entendían Ninguna arruga Quiero leer patas De gallina Quiero estar joven Voy a conyectar Botox Dicen que al mal tiempo Buena cara Entonces pues Si se ríen Dicen que cada vez Que nos reímos Nos quitamos No sé cuántos días De vejez Vamos a hacer La ensalada A usted Vamos a ver Les quedo hacer una pregunta Y me den en los comentarios Allá abajo Que en los comentarios Me comenten De qué parte Del mundo Digo del mundo Porque hay de varios países Que me siguen Ya son pocos Pero los pocos Son de corazón Y que me gustaría Que me comenten Ahí desde donde Me están viendo Y Y que dejen La bandera De Honduras Allá abajo Muchas banderas De Honduras Vean Muchas Vamos a seguir aquí Voy a picar Toda esta mitad Del refollo Ustedes son de las personas De que cuando Queda la ensalada Se las comen Después con Samos Preparados Ay Dios Oh bueno Y también les quería comentar Que me gustaría Que me dejaran Allá abajo En los comentarios De qué parte Del mundo Me están viendo De qué país Y que me gustaría Que me dejaran Una comida típica De su país En los comentarios Para que yo La haga Para recrear la receta Me dejen el nombre ¿Verdad? Estoy como que Marina Soy de Guatemala En Guatemala Hacemos X cosa Entonces los comentarios Que sea Los comentarios Que vea más Va a ser la comida Que voy a recrear Me estaban diciendo Que sea la comida De ¿De dónde? De De República Dominicana Me han dicho Hoy un guiso Pero como estaba enferma Les digo Hasta ahora Volví por aquí Entonces no lo había Podido hacer Así que Dejen mis comentarios Debajo Yo voy a estar Leendo Voy a estar De un corazoncito Y voy a estar Comentando Ahora voy a regar Mi zanahoria Así que Ya saben Ahora voy a regar La zanahoria Vamos a Fijarla I made it School for Amigos Dice varios cortes Porque Las bendiciones Estaban en casa Y interrumpen Valentina quería Para hacer La zanahoria Dicen que La zanahoria Es buena para la vista Pero la vez pasada Estaba dando una historia De que supuestamente Es un mito Más nada Que un mito Entonces No sé Pero la zanahoria Está muy rica Más cruda Ayambi Chami Chami Hacer rápido esto Porque Aquí vamos a hacer La una de la tarde Y uno almorzado Tengo mucha hambre Y me falta todavía Que hacer el aderezo Rallar el queso Y freír las tortillas Porque Tengo tortillas De las que venden Ya fritas Pero No me gusta Se hacen pura masa Después Entonces Es más rico Freír las unas Lleva más tiempo Pero Pues todo lo rico Lleva tiempo A ver Ya lo tenemos aquí Lo vamos a poner En agua caliente Vean Mostrarles Más nada No le voy a agregar Más nada Que esto Les quería mostrar Vean Vean Por donde va Mi encurtido En facebook Les grabé El en vivo Cuando lo estaba haciendo Ya se me va a acabar Y esto es buena noticia Porque significa Que ya les voy a hacer Otra vez El video Del encurtido Y este va a ser Para estas bellezas Así que vamos a echarle Agua caliente Aquí el repollo La ensalada Vamos a dejar ahí En agua caliente Y vamos a pasar A hacer el aderezo Ahora pues Ya tengo la ensalada Ya les dije Voy a hacer el aderezo Para el aderezo Vamos a ocupar Mayonesa Ya saben Que esta la que uso Siempre Porque ya trae Limón agregado Es la mayonesa Más rica En todo el mundo Vamos a necesitar Ketchup Salsa de tomate Azúcar Y la mitad De un limón Así que vamos a hacerla Para la mayonesa No voy a hacer mucho Porque pues ya tengo Un poquitín Allá guardado Ketchup Solo un poquito Voy a darle un poquitín De color Déjenme que Juzgué la cuchara Entonces voy a sacar Esta cuchara Para agregar la azúcar La azúcar Pues ustedes van a ir Tanteando Depende que tan dulce Lo quieran O que tan Simple Van a ir probando Poquito a poquito Van a ir dándole sabor Hay otro aderezo Que está muy rico También Que es este mismo Pero solo le agregan Leche Y un poquito de mostaza Queda muy bueno También Agrega el limón Una cuchilla de limón Yo no le agrego El limón completo Porque como les dije La mayonesa que yo utilizo Pues según Que ya trae limón Y pues si se le siente La diferencia Espérenme aquí Ahorita les traigo el agua Y el agua Amigos Es más recomendable Ir seleccionando Por poquito Y que el agua Tiene que estar Como tibia Pues No helada No caliente Pero si tibia Para evitar Tantos grumos En la mayonesa Para que no se corte Con el agua helada Van a ir revolviendo Por poquito Por poquito Depende de ustedes La contextura que quieran Si lo quieren aguadito Si lo quieren espeso En lo personal Me gusta neutro No muy aguado Como agua Tampoco muy espeso Ya quedó La contextura Perfecta Bien Vamos a probar Creo que lo que necesitan Un poquitín Más de limón Hay quienes En vez de agua Usan leche Yo en lo personal Me gusta el agua Entonces Pues ya es opcional Suyo Como lo quiera ser Pero Pero Este Si usted tiene Sambo en la casa Y hace un sambito Preparado Ay Dios mío Ahí me mandan Una foto Cuando lo estén haciendo Vamos a echarlo En este bote Para usarlo Más práctico Como les dije Dice poquito Porque ya tengo Otro poquito Ya guardado Voy a limpiar A evitar Que no le va a entrar Agua aquí adentro Y lo vamos a tapar Estos botellos Si me gusta Los compro En la tienda Del dólar Porque son bien prácticos Siento que sirven Mucho en la cocina Así que ahora mismo Pues voy a guardar esto Voy a hacer el chismol Luego frío las tortillas Y ya les sigo gustando Bien Como va quedando La carnita molida Ya va a estar Ya casi Vean Un lindo color Me encanta este color Ya va a estar Vamos a esperar Que ya cocinamos un poquito Lo vamos a tapar Ya voy a apagar La estufa De la remolacha Y el huevo Ok amigos Aquí ya estoy Casi lista Para el chismol Para el chismol Vamos a necesitar Déjenme lavar el pepino Porque eso no va a ver Lo demás Y no el pepino Vamos a necesitar Tomate Tengo aquí Que me sobró Hasta vaciando la carne Tomate Chile Cebolla Cilantro Y pepino Eso vamos a necesitar Para el chismol Para el pico de gallo Pues yo creo que ese Muchos lo pueden hacer Una tecnidad Más tarde Más tarde Amigos Ya está el chismol Por aquí Vean Vean Que delicioso Solo falta Que me manden Por fax Los curiles Justo cocer Otros huevos Porque tuve Un accidente Ahí chiquitín Con los huevos anteriores Vean Aquí están las tortillas Que les digo Que yo las pongo A congelar Vean Que piezas están Todavía no está Caliente aceite Vamos a echar Un poquito de sal Al aceite Me olvido probarlo Yo si lo pruebo Pero no sé Tiene que estar Bien caliente Para echar las tortillas Pero Amigos Yo tengo hambre Tengo mucha hambre Hungry Help me please Entonces tenemos La remolachita Por aquí Ahorita se va a rayar Queso La remolachita Y ya les voy mostrando Voy a freír las tortillas Y sigan conmigo Ok amigos Todo está listo Ya tenemos La saladita La remolacha El quesito Salsa Chismol Encurtido Por allá tenemos La carne Vean Que rico Y las tortillas Así que acompáñenme Vamos a preparar Dos enchiladas Les voy a mostrar Cómo yo las preparo Aquí ya tengo Las tortillas fritas Las tortillas Como ya les dije Yo las pongo En el congelador Y así las preparo Así que vamos a hacer Dos enchiladas Vean Primero vamos a colocar La carne Ahí está Qué rico Ahora vamos a ponerle Ensalada Al repollo Después de sacarle El agua herpida El agua caliente Que le pusimos Le agregué Un poquito de vinagre Y un poquito de sal Vean Qué rico Hasta ahorita Se va viendo bien ¿Verdad? Le vamos a poner Un poquito de aderezo Ahí está Vamos a ponerle Chismolito Chismolito rico Rico Una por aquí La otra por allá Vamos a ponerle Un poquitín de queso Pero aquí no termina Esto amigos No, no, no Le vamos a poner Salsita Un cucharoncito Cada una Una por aquí La otra por allá Vamos a ponerle Huevito Y un pedacito De remolacha Vean Huevito por aquí Y un pedacito De remolacha Por aquí Y le vamos a poner Encurtido Ahí les voy a A grabar Próximamente El video Del encurtido Es una torre Así que No tienen que tener Tanto orden Un poquito por aquí Ahora vamos a agregar Otro poquito De aderezo Arriba Y otro Poquitito De queso Ahora del recado Este Del de la Caneta molida Vamos a agregarle Un poquito Arriba Vean Y Así Quedan Nuestras Enchiladas Amigos Vean Vean Enfocalas bien Enfocala Porque esto No es de todos Los días Estas son Nuestras enchiladas Hondureñas Esto es una Comida de la Gastronomía De Honduras Este es el ave Nuevamente de Honduras La guacamaya Aquí dice Honduras Así que amigos De verdad Ay yo Tengo mucha hambre Tengo mucha hambre Ya quiero comer Y creo que Todos ya queremos comer Así que amigos Espero de verdad Les haya gustado Mi video Espero de verdad Lo compartan Comenten De verdad Esto para mi Vale mucho Créanme que Pues escuchan mi voz No estoy muy bien Todavía Espero no ponerme mal Después de estar Bla 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 Hablando Esta es una comida Muy deliciosa Si tienen chilito De bote De lo lanchado Agréguenle Lo acompañan Con una coquita Y que Miren como se me salgo La boca Así que Voy a estar leyendo En los comentarios Amigos Muchas gracias A todos los que me apoyan Y ya saben Que todo lo que ustedes Hagan amigos Háganlo siempre con amor Háganlo siempre con amor Háganlo siempre con amor Háganlo siempre con amor Háganlo siempre con amor